¡Uy! Siento por la luna, no sabes cómo, ya no quiero ser, la noche azul, noche rovita, compreció mis penas y ejercizarás, lo pude soñar. El mar nos arruyó, pensando en nuestro amor, y a despertar, ya que alusión, un beso nos dimos y de resumir, tu amor y mi amor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!